Las filtraciones a los medios de comunicación, por desgracia o por fortuna para la ciudadanía, porque es una forma de tener conocimiento de la corrupción que habitualmente se intenta tapar por los políticos y sus partidos de pertenencia, está al orden del día. Y saben ustedes perfectamente que cuando los juzgados intentan incoar piezas separadas para intentar clarificar la autoría de los delitos, raramente se acaba en condena, porque precisamente una garantía esencial de nuestros medios de comunicación es que deben preservar sus fuentes. Dicho esto, desde el momento en el que un informe sea de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Abogacía del Estado, recordemos que tenemos un medio de comunicación, el país, que está publicando los informes de la Abogacía del Estado cuando a los diputados se nos está negando su entrega por parte del Gobierno. Desde el momento en que un informe se aporta al juzgado, es evidente que las posibles fuentes de filtración son múltiples, incluidas las partes. Y es incierto que el ministro no haya accedido al informe, desde el momento en el que consta claramente en la información judicial que están publicando los medios de comunicación, que la Abogacía del Estado ha tenido acceso a todas y cada una de las resoluciones judiciales e información que consta en la causa. La Abogacía del Estado, por tanto, ha accedido a dichos informes y esa es la vía por donde el Gobierno puede tener y tiene acceso a la información judicial en curso. Muchas gracias.